¡Buenos días! ¡Felicidades! ¿Alguien de ocasiones especiales? Sí, es el cumpleaños de mi primo. ¡Felicidades, primito! Espero volverlo a hacer. No quiero pensar porque me voy a poner nerviosa. Pero todavía. Bien. Entonces, teniendo divertido. Nos vemos en el avión. ¡Buenos días! ¡Mira la cámara! ¡Smile! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!